Con motivo del Día de las Buenas Acciones, movimiento que nació en Israel en el año 2007 y que ahora se ha convertido en el día más importante para la generosidad, distintas asociaciones civiles en alianza con la Fundación Merced llevaron a cabo la primera edición del movimiento en México, el cual fue extendido a una semana. Estamos celebrando la Semana de las Buenas Acciones. Esto es conforme a un movimiento que nació en 2007 en Israel, que une a todo el mundo en hacer buenas acciones. Y en México, este año, somos los pioneros aquí en Saltillo y en otras ciudades para iniciar las Buenas Acciones en México. Desde el pasado lunes, los miembros de distintas organizaciones han llevado a cabo voluntariado con diversas actividades como entrega de alimentos, activación con personas de la tercera edad, entrega de prótesis mamarias, entre otras. Estamos haciendo todo tipo de acciones. Hicimos preparar desayunos con banco de alimentos, hicimos una activación con los adultos mayores con cáritas hoy en la mañana, hicimos unas prótesis mamarias con grupo reto, hoy tenemos esta activación con Fundación PAME, y en fin, cada organización hizo un voluntariado de valor para que la sociedad se uniera y esta semana celebremos las Buenas Acciones. Hasta el momento se han sumado a la causa más de 400 personas y 10 instituciones sin fines de lucro, cifra que se espera incremente año con año para extender el movimiento a lo largo del país. Es la primera, estamos empezando muy padre con 10 instituciones que están apoyando en este voluntariado y más de 400 personas que se han sumado a hacer estas Buenas Acciones. Y cada año esto se va incrementando, ¿verdad? Y cada vez va a haber más asociaciones que participen y más ciudadanos que puedan hacer Buenas Acciones. Felices de la respuesta positiva que han tenido por parte de la población desde que iniciaron actividades, miembros fundadores se han mostrado agradecidos y extendieron la invitación para todas las personas que quieran sumarse a la causa e integrarse en las próximas actividades a través de la plataforma voluntariosmexico.org. Hay una plataforma en la que te escribes, sabes lo que va a haber toda la semana y participas en la que tú quieras. La plataforma es Voluntarios México y es por medio de la plataforma que se ha hecho este evento. Esta modalidad está programada para que todos puedan sumarse, ya que las actividades se dividen por días para que puedan ajustarse a los tiempos de las personas que no puedan acudir a un evento y puedan integrarse a otro o bien unirse a voluntariados posteriores a la Semana de las Buenas Acciones. Si tú querías ayudar al asilo lo podías hacer, si querías ayudar a los niños también, el tema de medio ambiente, el tema de comida, o sea la pobreza, el hambre, perdón. Entonces aquí hay para todos y lo que queremos es encontrar el como sí, o sea siempre ofrecerle al ciudadano esas alternativas. Y muy importante que la gente a través de la plataforma, por ejemplo, puede ver lo que ya hay, puede anotarse y lo bloquean su agenda, ¿no? Y eso es algo muy valioso que nos han dicho todos, o sea que ya lo tienes así como, ah, el próximo viernes puedo hacer esto. Mediante la plataforma del movimiento se busca invitar a más personas, las cuales tendrán acceso al calendario de actividades y todos los problemas sociales que se puedan atender y en donde se pueden proponer ayudas para una causa en específico. Con imágenes de Luis L. Dorón, informo para Telezócalo, Ulises Juárez. ¡Gracias!